El día de hoy vamos a ver el unboxing de este aparatito, es un epicentro de la marca Son Magus, el modelo BPS Está muy bonita la caja, se ve que está pequeñito Viene con su manual de instalación, hay que leerlo Vienen aquí sus especificaciones, viene el cable Viene una entrada jack Viene su control remoto Se coloca así Viene con su boquito de encendido, su led La feria se siente muy bien, muy justa Como debe de ser, no está para nada floja Y este es el aparatito Viene con sus tornillitos de montaje Son cuatro para el aparatito Y en otra bolsita tenemos dos para el controlador Está realmente pequeñito Ya he probado este epicentro Suena muy, muy, muy bien Puedes ajustar la salida Puedes ajustar a 2.5, a 5 y a 10 voltios Aquí tiene un tipo switch Que puedes elegir 5 voltios 10 voltios O 2.5 Acá va el cabellito del remoto Tiene Cuatro salidas RCA Esto es para poder conectar Dos amplificadores Tienen la salida A Y la salida B Este Este epicentro Su entrada de RCA Su Su pin, su entrada para la energía Este Se preguntarán para qué es Aquí le podemos poner un doodle Para Para mandarle bluetooth Desde nuestro celular O aparato compatible Este más que nada Lo podemos usar como un reproductor Diría una salida al amplificador de bajos Y otra par de salidas Al amplificador de medios Al amplificador de medios Pues claro Le vamos a poner un Un crossover O el mismo amplificador puede manejar el crossover Con ello Lo que es la El epicentro Ya no afectará Ya no afectará La señal de De los medios Así podemos tener Una señal limpia En el amplificador de los medios Y otra señal Restaurada En el amplificador de los bajos Tiene sus dos Controles de El normal de los bajos El de SWIFT Y el del WIFE El WIFE Es el ancho que va a afectar La 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 frecuencia El ancho de frecuencia Que va a afectar el epicentro Y con el SWIFT Elegimos La frecuencia A la que vamos a afectar Bueno Este es el control El epicentro De son magos El modelo BP1S Nuestra página web SQAudioCard SQAudioCard Punto com Ahí puedes encontrar Precio del procesador Y más detalles Teléfonos para contactarnos ¿Verdad? Tiene sus